Y ahora que disculpa das Y ahora que razón tendrás Sé que es un engaño mal ¿Qué me haces a mí? Sé que es una trampa mal Sé que es una treta mal Y ahora que vas a inventar ¿Qué me quieres decir? Estás con otro sin razón Y yo perdido por tu amor Amor, amor, amor Tú no eres mía Amor, amor, amor Todo es mentira Amor, cuando pensé Que te entregabas Amor, mi dolor apenas comenzaba Amor, amor, amor Amor, tú no eres mía Amor, amor, amor Todo es mentira Amor, cuando pensé Que te entregabas Amor, mi dolor apenas comenzaba Y no muevo un dedo más Ya no quiero un beso más Como darte el gusto de reír Dime quién seré Voy tratando de olvidar Yo queriéndome escapar Y te pones a llorar Ay, me quieres matar Quizás el tiempo, corazón Corre la huella del dolor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú no eres mía Amor, amor, amor Todo es mentira Amor, cuando pensé Que te entregabas Amor, mi dolor apenas comenzaba Amor, mi dolor Yo busqué en ti Amor, amor Afinidad y comprensión Amor, amor Como un gueto en el tejado Que en la oscuridad Irá buscando Y no me encontrarás Yo busqué en ti Amor, amor Afinidad y comprensión Amor, amor No sabes lo que yo sufrí por ti Prefiero estar solo Que llevar una vida infeliz Yo busqué en ti Amor, amor Afinidad y comprensión Amor, amor Nada que valiera la pena 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 Yo busqué en ti Amor, amor Afinidad y comprensión Amor, amor